hola de nuevo naseros yo soy mac josan y podéis encontrarme en twitter como arroba mac josan si habéis seguido mis vídeos ya sabéis que le doy mucha importancia a la red ya que es el nexo de unión entre todos los dispositivos es muy importante tener una red gigabit pero un con todo hay veces que una red gigabit se queda pequeña para lo que queremos hacer así que voy a hacer una serie especial de vídeos sobre redes y vamos a ver cómo mejorar la velocidad de nuestra red vamos a ver qué es link aggregation realmente deberíamos llamarlo por trunking o por bonding vamos a ver en qué consiste consiste en unir varios cables ethernet como si fueran uno es decir crear una red virtual que sería la unión de varias redes como podemos ver en este dibujo tendríamos una red de un gigabit en el puerto 1 y en el puerto 2 otra red de un gigabit las uniríamos y así tendríamos una red de 2 gigabit podríamos ir al doble de velocidad si unimos 3 o 4 evidentemente tendremos una red de 3 o de 4 gigabit de velocidad esto se ve muy claro si por ejemplo nos imaginamos nuestro ordenador o nuestro nas como un depósito de agua del que queremos meter y sacar agua es decir el agua sería los datos si tenemos una red gigabit podremos sacar agua como si dijéramos por una manguera si en vez de una manguera tenemos dos mangueras podremos meter y sacar agua más rápido si tuviéramos tres o cuatro mangueras aún más rápido entonces sería como unir dos o tres o cuatro mangueras en una manguera de un diámetro mayor por la que puede pasar un mayor caudal de agua aquí como vemos sería como si este señor en vez de tener un solo cable ethernet pudiera llevar dos o tres o cuatro cables a la vez por lo cual se suman las velocidades y eso en la práctica en que se traduce pues como podemos ver aquí en el caso práctico por ejemplo de una oficina si tenemos una su un ordenador en el cual hacemos copiar de seguridad y metemos y sacamos datos si tenemos por ejemplo cinco o seis ordenadores en la misma red en la oficina aunque todo sea gigabit sólo podremos ir una velocidad de un giga ya que no podremos copiar datos de dos ordenadores a la vez en el nas a velocidad gigabit ya que los dos ordenadores o los tres ordenadores intentarían escribir y sacar datos a la vez de escenas por lo cual tendríamos la velocidad limitada a un gigabit y en el caso práctico de una casa imagina que tenemos un nas al cual desde un ordenador hacemos copiar de seguridad periódicamente pero además tenemos que copiar archivos de escenas porque estamos trabajando editando vídeo y por si fuera poco mientras nosotros hacemos todo eso hay gente en el salón que está viendo una película en alta definición aunque el nas sea gigabit tendría que hacer la copia de seguridad por ejemplo de una imac con time machine además estaríamos intentando grabar datos de la edición de vídeo y tendría que servir una o dos películas a una televisión y un ipad por lo cual aunque nuestro nas sea gigabit en este caso la red gigabit se nos queda pequeña y aquí es donde tenemos esta solución es de por trunking o link aggregation vamos a ver que hay varios tipos en primer lugar tenemos el balance rr round robin también tenemos active backup x o r o balance short broadcast balance alb o adaptative load balancing balance tlb adaptive transmit load balancing y finalmente el que más nos interesa que es el 802.3 ad también conocido como la cp que quiere decir link aggregation control protocol ahora no os voy a aburrir explicando en qué consiste cada uno sólo debéis saber que dependiendo de las necesidades de cada red se puede utilizar uno u otro pero nosotros ahora nos vamos a centrar en el último en la cp ahora lo que voy a hacer va a ser enseñaros casos prácticos para que veis lo que se puede llegar a hacer con este tipo de redes y las velocidades que podemos alcanzar lo voy a hacer con una red doméstica en mi casa no es ninguna red profesional y más adelante en sucesivos vídeos os voy a explicar paso por paso cómo se configura ya que tanto el switch como el resto de los dispositivos que queramos conectar hay que configurarlos para este tipo de conexión así que como el movimiento se demuestra andando vamos a verlo bueno vamos a empezar las pruebas en primer lugar tengo que decir que he colocado un disco ssd dentro del nas para que la velocidad del disco no sea un factor limitante también he hecho link aggregation en el imac ya que para poder hacer estas pruebas necesitamos que todos los dispositivos estén configurados correctamente no os preocupéis que en otro vídeo os explicaré cómo se hace tanto en un imac como en cualquier otro dispositivo en primer lugar lo que vamos a hacer va a ser transferir archivos entre el imac y el nas voy a utilizar un nar de qnap un tvs 471 así que en primer lugar abrimos el finder elegimos un disco del nas por ejemplo por el protocolo samba la carpeta multimedia y elegimos la carpeta vídeos dentro del imac ahora abrimos otro programa que es un programa para transferencias ftp que se llama filecilla elegimos el nas el tvs 471 y nos conectamos y elegimos por ejemplo la carpeta multimedia y dentro de ella películas ahora lo que vamos a hacer va a ser copiar un archivo de un sitio a otro por ejemplo vamos a copiar la película spiderman de la carpeta vídeos dentro del imac a la carpeta multimedia dentro del tvs y como podemos ver tenemos una velocidad de 107 megas de subida ahora vamos al nas y elegimos la película transformers y como vemos tenemos una velocidad de 117 megas por segundo entre tres en el imac y 116 así que vemos que aquí tenemos 99 y aquí se ha estabilizado en 116 117 megas tenemos una velocidad de más de 200 megas por segundo 116 y 98 bueno voy a ir cancelando lo porque como vemos la velocidad es muy alta aquí ha subido un poquito más 114 y lo quitamos también y como hemos visto la tasa de transferencia es muy muy alta y ahora lo que vamos a hacer va a ser descargar dos archivos hasta ahora hemos subido uno y bajado otro ahora lo que vamos a hacer va a ser descargar dos archivos simultáneamente desde el nas volvemos a abrir el filecilla nos volvemos a loguear en el nas vamos a la carpeta multimedia y descargamos el juego de ender aquí vemos cómo se está descargando a 118 megas ahora descargamos gravity y vemos que una está a 88 y la otra a 50 ya se ha estabilizado 67 y 50 parece que está estabilizado una con una descarga de 50 y la otra de 67 megas por segundo tenemos salimos de aquí y ahora vamos a volver a hacer esto mismo pero desde el finder desde el explorador de archivos de mac vamos a la carpeta multimedia abrimos mejor el pathfinder que me gusta más tenemos aquí la carpeta multimedia y aquí elegimos por ejemplo la carpeta imágenes de dentro del mac y ahora vamos a coger este archivo lo arrastramos y lo soltamos desde el nas hacia la imac vemos que tenemos 108 megas por segundo ahora hacemos lo mismo con gravity y como vemos tenemos una tasa de transferencia de 90 megas y la otra de 58 es lo mismo pero desde el explorador 80 megas y 55 está bajando un poquito 54 53 y 70 lo cerramos salimos y como vemos los resultados son muy parecidos a los que nos daba a través del protocolo ftp bueno pues hasta ahora lo que hemos visto ha sido la conexión entre unas y un ordenador ahora lo que vamos a hacer va a ser conectarle dos ordenadores simultáneamente al nas en concreto va a ser mi imac y un macbooker para hacer la prueba vamos a abrir blackmagic disk speed test ya lo conocéis de otras veces elegimos un disco vamos para abajo el tvs 471 y la carpeta multimedia le damos a elegir y este es el imac lo ponemos aquí a la izquierda y ahora nos vamos al macbooker aquí lo tenemos igualmente abrimos blackmagic disk speed test seleccionamos el disco igual que antes tvs 471 elegimos una carpeta multimedia tvs y le damos a elegir y ahora vamos a darle a los dos a la vez por lo cual los dos ordenadores van a leer y escribir simultáneamente voy a quitar aquí el doc lo voy a ocultar para que esté la vista más despejada y vamos a darle a los dos a la vez una dos tres ya están los dos escribiendo a 115 megas cada uno por lo cual la suma sería de 230 megas o lo que es lo mismo que ha sido 2 gigabit y en lectura 68 en uno y 51 en el otro vuelve a hacer otra vez una escritura 114 111 unos valores muy parecidos y en cuanto a lectura 70 y 49 o lo que es lo mismo 70 y 50 en números redondos otra vez 115 en escritura son unos datos muy parecidos también en lectura son muy parecidos y lo paramos porque siempre es lo mismo y ahora vamos a hacerlo a través del protocolo ftp igual que antes directamente lo que voy a hacer va a ser ya conectado los ordenadores así no tenemos que volver a conectarlos y le vamos a dar aquí a spiderman 3 en un ordenador le damos a descargar sobre escribir y ya está descargando como podemos ver la velocidad es muy alta con picos de 200 megas va bajando 140 150 ya están los dos a la vez uno tiene una tasa de transferencia de 78 y el otro de 120 110 115 va fluctuando y entre los dos la suma más o menos es de 200 megas detenemos uno y detenemos el otro y ahora vamos a ver cómo se vería todo esto desde el monitor propio del NAS todos los NAS tienen un monitor de recursos en el que podemos verificar cómo está el estado de la red para lo cual previamente lo que he hecho ha sido poner a cargar y descargar datos del NAS a otros dispositivos aquí lo tenemos tenemos una subida de 140 megas y una descarga de 72 tenemos las gráficas de las fluctuaciones y como vemos 141 de subida 68 de bajada 91 y 87 va fluctuando 126 y 75 lo quitamos bueno y como habéis visto la velocidad es superior a la gigabit dependiendo del número de enlaces que agreguemos será un ancho de banda mayor o menor y como ya he dicho en sucesivos vídeos os voy a explicar paso por paso cómo se hace con los distintos dispositivos bueno pues esto ha sido todo al final en los créditos os aparece todos los métodos de contacto y si os ha gustado el vídeo podéis poner un me gusta para poder llegar a más gente un saludo adiós